el próximo participante viene de la nueva barquita en esta gran final del show de los grandes él eligió eligió la salsa va a cantar la canción princesa de revolución salsera y su nombre es su nombre es anderson rosario desearle muchísima suerte así que adelante si una vez te sentiste emocionada y mirabas las estrellas de tu cara si este tipo se ha atrevido a lastimarte no vale nada si tu mente merece tus caricias después que te ha llegado no te satisfa esta clase no pelear entre mujeres por una aparición si tu pieras como quisieras agarrar tus manos y llevar a la que crees porque fuera todo lo que quieras por poner tus labios y besarlos cuando quieras ya no llores por un cobarde ni siquiera daño corazón de una princesa no mereces justificarte se ha quitado en el entremedio de una fiesta deberías gustar de alguien como yo quiero que sea mi princesa Anderson, 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 wow cada vez que usted se ha presentado suba acá, suba acá cada vez que usted se ha presentado acá en el escenario de Aquí se habla español a través del show de los grandes impacta el jurado estaba dándose golpes en la cabeza porque no sabía si usted va a entrar como baile, como canto, como imitación, como show usted es un showman tú lo tienes todo, choca cinco ahí hermano una pregunta, háblame de ese flow tuyo ¿quién te asesoró para que te pongas esa chaqueta combinada con ese polo rojo? ¿cómo es la cosa? la que me hizo ese vestuario se llama Margarita Margarita fue la que le confeccionó ese vestuario pero usted da alguna idea, tú dice mira yo quiero un corte así para mi próxima presentación ¿qué le pasa? ¿está todo tranquilo? tú le dices mira yo quiero ponerme el pelo así quiero más o menos o hay otra persona que te asesora tu imagen porque tú tienes un look de artista acabado ya él dice que sí, él dice que sí perfecto vamos a escuchar a ver Rosa Aurora cuéntame de este artistazo que tenemos acá tú sabes que él es un showman tú lo dijiste todo ahí preparado siempre para dar lo mejor cuando se pone en el escenario y un gran bailarín o sea totalmente un showman a eso te preguntaba, ¿cómo tú lo vas a evaluar? ¿como canto? ¿como baile? ¿como show? ¿como qué? es completo es completo vaya Anderson a descansar ha hecho siempre un buen trabajo recuerden que vamos a buscar el mejor show el mejor baile y el mejor canto así que todavía siguen llegando más participantes a esta gran final del show de los grandes y ve el cablerio